Si cuando miró tu solo, no veo con suelo Si cuando miró tu solo, no veo por dentro Si cuando quiero entender que no te comprendo Me ha hecho daño y me la mano, no me arrepiento Yo no me voy contigo, porque no tengo la cara Un poco temo que amis, de mi posible, tatatata Yo no veo, tatatau ¡A Erin! ¡A Erin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!